Adivina a quien vamos a dibujar en esta ocasión Así es, a esta chica, Elisa Linas Elisa, el... Elisa Linas Arte Perdón La chica que dibuja polillas ¿Y es el turno de dibujar a una polilla? La chica que muestra sus dibujos Están asombrosos, eh Y la chica que dibuja a las chicas superpoderosas en su estilo Ya hicimos a Bombón y ahora es el turno de Bellota Esperemos si Elisa Linas Arte lo vea y también reaccione Y ya veremos qué pasa Así que etiquétenle en los comentarios Elisa Linas Arte